5, 4, 3, 2, 1 estamos aquí con la parte 8 de batman porque la parte 1 ya hemos jugado ya hemos probado pero vamos a seguir las mejores partes que así que vamos a empezar con esta partida de la emo historia así que vamos a empezar ok aquí estamos ya hemos probado bien con batman de la parte 1 o sea las mejores partes ok hay que comenzar uy ah no puede ser me golpeó una pared la chimenea y me golpeé la cara y me golpea la espalda para me equivoqué pero casi probé bien patada ahí está toma otra vez te golpea una pared un helicóptero meide meide ahí está ahora con 12 de daños tengo más 300 300 toma este rey toma ves toma uuuh le atropelló el matimóvil te uniste al lado equivocado selena nos vamos a entender muy bien si wow el te acogió te entrenó es también que se volvió insoportable pero abandonarlo por superman no lo sé tú dime no soy de creason fui creason él es demian wayne eso sí es de gangsters de gangsters wayne el hijo pero superman ha sido más mi padre de lo que tú lo has sido dejaste de ser mi hijo cuando mataste a de creason que estás retándome él era mi hijo de qué dijo de estaba hablando bueno no tengo respuesta de lo de lo del cómic pero no importa vamos a lanzar estos bombas nucleares y a ver ok chicos lo que quiero decir la buena noticia para el día del niño o sea voy a comprar mi nuevo videojuego que es Mortal Kombat 11 Aftermath si voy a tenía que jugar este juego porque yo quería comprarlo o sea no tenía personajes desbloqueables o sea no están desbloqueados porque porque juego mágicamente demasiado errores que había pasado en Mortal Kombat 11 Aftermath la de Mortal Kombat 11 es que la parte que grabé en inglés porque yo tuve que borrarlos todos porque tenía que comenzar el modo historia porque grabé más que mi celular soy más joven y más rápido pero no importa son cosas que pasan en Mortal Kombat 11 porque no tengo personajes desbloqueables o sea no están desbloqueados pero no importa voy a comprar el juego de Mortal Kombat 11 Aftermath estás muerto para mí acércate viejo acércate estás muerto para mí estás bien ya vámonos vámonos él está bien está todo tranquilo ahí van los monstruos ahí está Guaman ahí está Superman el malvado podemos jugar también ahí está Batman ahí está golpeado así que por ti es todo este ligo puedo decir lo mismo de ti pobre Batman que lo disparo no me digas no me digas ahí está ahí está para abajo para adelante esto está poniendo más diferente para atrás para atrás para atrás wow hace todo los movimientos Ya basta con las flechas Basta Basta, basta Basta con las flechas Porque no te golpeé nada Porque quise mover los controles Pero funcionó igual Pero ya estoy practicando bien O sea Ok, Quayden está usando Para controlar a Queen Arrow O sea Quayden es uno de los personajes De los buenos y los malvados y eso Ahí está Lo que tenemos que hacer es golpear a Queen Arrow De lo de las flechas De lo que tiene un arco Lo de Atreus de Core of War Simplemente cuando Atreus El hijo de Kratos cuando tiene un arco Yo Simplemente que yo jugué a Core of War Tengo varios videos engrabados Así que ven a verlo Bueno, usa algo de mi poder Te convertiré en un puerco spin Estás agotando mi paciencia Está agotando mi paciencia Ok Hice un poco de daño pero Para Para Los trucos eran muy re-equipados Me disculparé luego Raven Muéstrate Ahí está Muy bien Batman Muy bien Tiene baseo fuerte Ok No le vayas a contar a los demás Si Contaremos después Despacio Chico rudo Si Si caminas Ok Ya descartamos a Burjway Ah no Otra vez tú No pienso dejarte Hazlo Dale Vayan ustedes Yo me Miren lo que encontré Hora de terminar esta insurgencia Bueno Tengo que enfrentar a este amarillo Que trabajaba con Contra siniestro Pero no importa Tiene poderes de verde Tiene una metralleta de De Amarillo Vas a morir Para 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 Está usando la magia Esa Esa que apareció En Mortal Kombat Versus TC Comics Pero Versus TC Universe De Mortal Kombat De Versus TC De De O sea Que fue la Play 3 Eso no me lo esperaba O sea Yo lo grabé Mortal Kombat TC Universe Como la palabra Dice TC Porque fue catado Por Nick Way Pero ya no trabaja En Nick Way Trabaja En Nero Real Studios Porque graba Las cosas De Mortal Kombat Y esas cosas La de Nero Real Studios Ok Linterna Verde Ya estoy Pesando A fastidiarme Te voy a tirar Un X Rey Ahí está Tío un X Rey Más O sea Van a creer Que sí Porque Cuando lanza Un X Rey Es Másiado Maravilloso Este Vení para acá Te voy a enseñar La de la de Scorpion Que me enseñó Antes Ok Ya fuimos Derrotados Y Ya Superman Superman Es el enemigo Hal No yo Ha Mucho antes Que yo naciera Jugando este juego Es demasiado maravilloso Como fue Toma Toma Un cacho de arena Ahí está Guaba Pregalo A piñas No No le pegó A ninguna No 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 Ah Quedó Encerrado Ha sido Derrotado Ah Porque Linterna Verde Tiene Varios Poderes O sea Tiene Varios Poderes Ok Ve por el cielo No Lo Agarró Lo agarró Lo agarró Vamos Usa tu poder Usa tu poder No te rindas Ok Ya dejó ir No es ahora cuando desaparecemos Si Me lleva Ok Vamos Oh no Pensaste que podrías engañarme Bruce Como lo hizo él Esto no se trata del Guasón Se trata de ti Yo perfeccioné este mundo Tantas vidas perdidas Porque me contuve Cuando debí usar todo mi poder ¿Para qué? Para controlar Para oprimir No de haber evitado lo de Metrópolis Salvado a mi familia No El crimen también se llevó a mi familia Clark Pero tú no fuiste el arma Ya Ok ¿Por qué se transforma en malvado Cuando quería entregar a su familia? Pero no entiendo La atalaya No No Pero ¿Cómo pasó? ¿Cómo ha pasado eso? Wow Está moviendo A la pantalla Superman Se acabó tu tiempo Let's Luffer Era Lo que destruyó La nave Tres años antes Ok Capítulo 9 Let's Luffer ¿Hay alguna señal De quién está dirigiendo El ataque? No No tengo idea No se puede ver bien Desde aquí ¿Y ahora se lo traga? Al parecer no Hasta el momento El combate se concentra En el perímetro Seis extremidades Activar el núcleo del rector Verificación de vuelo Todos los sistemas nominales Todas las entradas en las heras Esquema de comando neural en línea Llegaron los Los malvados Llegaron misiles No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ahora va a caer Acaba de destruir El vehículo aquí Me vuelvo loco No puede ser Evaluación de daños Energía de reserva agotada Iniciando recarga solar Sistema de construcción desconectado ¿Cuánto tiempo? Restauración completa en 15 minutos No puede ser Ah, el guasón fue Humpty Dumpty cayó a la calle Humpty Dumpty acabó todo Me encanta el color Combina con tus ojos Tiene cierta clase A menos que quieran que Superman triunfe Háganse a un lado Ambos ¿Tratas de derrotar a Superman? ¿A tu mejor amiguito? Un engaño Creado para ayudar a la insurgencia Muy bien Pero hay que compartir Un favor querida Ayuda al señor Luthor a quitarse mi traje Claro corazón No lo creo Ok chicos Vamos a dejar este capítulo hasta aquí Y simplemente que ya es tempranito Porque ya son las La doce y cuarto de la noche De la de la mañana puede ser Así que bueno chicos Vamos a dejar este capítulo hasta aquí Y espero que el video los haya gustado Y si les gustó Y denme un like Y a suscribirte a este canal Y a seguir dando la campanita Si quieres continuar más Sobre la de Enjustice Enjustice dije O sea La palabra dice Conjustice Así que vamos a Tenía que entrenar La Edge Luthor Mágicamente A ver que poderes tiene Cuáles son los movimientos especiales Pero voy a entrenar Así que vamos a dejar Este capítulo hasta aquí Y Nada Quise decir Lo vemos en el siguiente video ¡Gracias!